Con ustedes, la danza de Andorra, el grupo Semblante Aragonés. Con ustedes, la danza de Andorra, el grupo Semblante Aragonés. La danza de Andorra, el grupo Semblante Aragonés. La danza de Andorra, el grupo Semblante Aragonés. La danza de Andorra. La danza de Andorra, el grupo Semblante Aragonés. 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 ¡Gracias! La pregunta es obligada, ¿los dejaremos ir a cenar hoy? Hemos dado, o mejor dicho, han dado un rápido repaso al folclore y a la jota de las tres provincias. Y ahora, la despedida, como tiene que ser, porque en Aragón los joteros, las joteras y los habitantes de esta provincia de Zaragoza, como la de Teruel y la de Huesca, somos, ante todo, señores, que nos gusta irnos por la puerta grande. ¡La despedida! Un poquito más, hombre. Ahora, un aplauso para las primeras, para las chicas. Y para los chicos. Y no guardan ustedes un aplauso para la rondalla. ¿Y qué serían las juntas y los cantadores? ¡Pues un aplauso! Señoras y señores, el grupo folclórico Semblante Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias!